Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar Abrigo muy solito va Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Pobrecito que perdió su nido sin hallar Abrigo en el vendaval Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Vamos, sí Supermierda, Andrés Otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar Abrigo muy solito va Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Y la tarde se va ocultando Pobrecito que te arrullará Pobrecito que perdió su nido sin hallar Abrigo en el vendaval Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor ¡Guau, mire! ¡Guau, mire! No tienes mucho que pensar ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Juan Felipe, tengo 13 años y vengo de la ciudad de Medellín Tienes una cosa que es divertida, eso es muy necesario en la música también Yo creo que no hay que tomarse tan en serio siempre todo, por eso me gustó que escogieras esta canción ¿Por qué la escogiste? Pues la escogí más que todo porque a mi familia le gusta mucho. Más que todo la versión de Puerto Candelaria, entonces... Ah, claro. Y usted tiene una versión muy buena de esta canción. Es un grupo colombiano. Es un grupo colombiano que hace una fusión interesantísima con la música sinfónica y la música folclórica. Juancho Valencia, que es un maestro, un aplauso para Juancho aquí. ¡Qué buen gusto! Muchas gracias. Pues no se diga más. Bienvenido al equipo Sintec. Ay, gracias. Eres un campeón. Felicidades. ¡Bienvenido! Muchas gracias, Alec. ¿Algo que decirles? ¿Algún mensaje a los chicos que nos ven en su casa? Sí, pues... ¿A nuestros coaches? Primero que todo, Cepeda, me parece... Eres una persona que idolatró de aquí al final del universo. Gracias, Juan David. Te quiero mucho. Y acá que ya estamos como entrando en confianza. ¿Será que me puedo sentar en tu silla? Venga, un buen chico para acá. Ven, me acompañas acá, Juan Felipe. Siéntate en mi silla. Siéntate en mi silla a ver cómo te sientes. A ver, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te iría? Ay, no. Se le ve muy bien ese silla. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Increíble. Le vamos a cantar, Cepeda y yo. Y si te gusta cómo cantamos... Te volteas, va. Te volteas. Tú eres el coach. Gira la silla, gira la silla. Como lo... Allá, listo. Si te gusta cómo cantamos, la volteas. ¡Eso! Ese, se volteó muy bien. Me voy a tu equipo. O me voy con Grace. ¿Tampoco te quedas conmigo? Lo siento, Gracie. No, mira, repartámonos, repartámonos. Yo te quería acercar. Yo voy por acá. Te mando a Cepeda a tu equipo. Oye, ¿y cómo se siente estar en esa silla? Ay, no. ¿Te gusta? ¿Cómo se siente el giro? ¿Qué tal? Ay, increíble. Me encanta que te vas acostumbrando porque en un futuro, muy posiblemente, estarás ocupando una silla como esta. Seguro, ¿eh? Haciendo de entrenador en la voz. Escogiendo a tu equipo. Escogiendo voces. De pronto. Ojalá que sí, campeón. Entre tanto, a disfrutar del entrenamiento de tu gran Alexíntica, ¿ok? Ajá. Y gracias por esa sonrisa. Oye, esa profundidad de tu voz, hay que explotarla, ¿eh? Véngase, campeón. Juan Felipe, nos vemos. Seguid la fiesta. Muchas gracias. Felicidades. Fuerte el aplauso para el equipo Sinti. Suerte. Nos vemos pronto. ¡No me lo lograste! ¡Muchas gracias por todo! El aliento, la emoción, ay no. Sí se fue. Sí se logra, todo se logra, sí se fue. ¡Eso! No, 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 no. ¡Pero! Gracias por ver el video.